Un servicio excelente que nos merecemos todos los asegurados y que ojalá en vez de solo tener el TAC que pronto tengamos la resonancia para no tenernos que trasladar hasta la capital, que aparte de que es un riesgo, pues cuando uno está enfermo tantas horas de viaje se hace muy duro. ¿Satisfecha por el servicio? Demasiado satisfecha, me han atendido fenomenal y hace 15 días vine a la cita y ya hoy me están haciendo el TAC. Muy agradecida con Dios y con la Caja. Esta es la opinión de doña Roxana, quien se trasladó desde Zabalito de Cotobrús hasta ese centro médico en Pérez Celedón para realizarse un TAC. Esta mujer de 57 años fue operada dos hernias en la columna, por lo que requería realizarse este tipo de exámenes. Ahora con el nuevo edificio en Pérez Celedón no tiene que hacer un viaje tan largo. Al igual que doña Roxana, Jonás Chávez se ahorró un largo recorrido. Él vive en Pasocanoas y llegó a Pérez Celedón a realizarse el TAC. Chávez tiene un desgaste en la columna y es atendido en este centro médico. Este asegurado espera que al igual que la agilidad en este servicio se brinde así en todo el hospital. Ahora es muy excelente el adelanto que hay, pues, que ya ahora se haga aquí, ¿verdad? Y, bueno, hay que ir mejorando tantas cosas, pues, como la que ahorita nos tiene preocupados es que hay que estar, dice, tres horas ahí para sacar la cita, con la de Peña, con Peña, con el cirujano. Entonces, ojalá Dios quiera que también se haga ligero, se agilice todo, pues, así como se está haciendo. Esa es la esperanza. Estos son dos de los asegurados quienes llegaron para ser atendidos en el nuevo servicio de tomografía del hospital Escalante Pradilla, que comenzó a funcionar hace unos dos meses. Ahora la atención es rápida. Pacientes que sacaron la cita hace 15 días ya están siendo atendidos. Bueno, ¿ah? ¿Por qué? Sí, pues, ya le he que viajar a Saucé. ¿Y usted? Tiene que hacerse una prueba, ¿por qué razón? Este, son los exámenes, sí, que me están realizando. Bueno, importante porque está aquí y no tiene que viajar, ya lo decía. Ajá, ¿verdad? Bueno, la verdad fue hace poquito y me la dieron hace como 15 días. ¿Y qué opina usted de eso, cuando siempre se habla de que le dan una cita para tres, dos años y se la dieron en 15 días? Sí, claro, muy rápido y voy a tenerla para la cita que me la va a ver el doctor, entonces, es una eficiencia bastante buena. ¿Sabía usted que antes había que ir a San José para hacerse ese examen? Sí, claro, es más complicado y ahora ya hay mucha facilidad, no hay que ir hasta San José, es más rápido, hay ahí bastante servicio, muy bueno. ¿Y el edificio bonito? Muy bonita la instalación. Los asegurados esperan que esta atención sea continua.